bien le presentamos la siguiente novia disponible que características posee don jovel es una novia guir pura con registro es la 544 sobre cero ella es una nieta de sansao ya está próxima a entrar en celo y recuerden amigos pueden contactarse al más 503 al 60 22 24 98 incluso ahí va a aparecer en la descripción para que ustedes puedan contactar con don jovel pueden seguirlo también en sus redes sociales en el facebook en tiktok como rancho la esmeralda se aparece ese es bien mancito ya se le va metiendo la otra que venga aquel para que los arrayes las amenadas a buscar y allá se va a poner ahí está bien o que a continuación le mostramos el siguiente ejemplar disponible en rancho la esmeralda aseguro que las características de ese ejemplar serán de mucha utilidad en el rancho en el cual se lleve cuéntanos don jovel algunas características acá tenemos un torete guir puro con registro él es hijo directo de modelo de brasilia en una vaca lechera plus del rancho el abuelo es un animal con unas características bastante buenas por su padre y por la madre modelo es uno de los toros que han producido hijas bastante buenas para la leche con una muy bonita ubre buenos pezones de buen tamaño ni muy grandes ni muy pequeños y también este ayuda mucho pues porque son animales bastante profundos de hueso bastante huesudos pues animales fuertes y como les explicaba pues los lecheros siempre hay porque es una línea bastante buena en leche ahí lo tenemos él es de fertilización in vitro muy bien y aunque usted no tiene no tenga animales puros amigos pero si tienen animales cruzados será mucha ayuda para potenciar aún más este las características de leche en sus futuras hembras que tenga machos así que puede contactar a don jovel al más 503 al 60 22 24 98 a continuación le mostramos una novilla disponible de la rafa guir qué características tiene don jovel pues si tenemos otra novilla en la 12 28 sobre 1 es una novilla hija de un toro propiedad del rancho el abuelo en méxico el toro se llama darío de brazucas una novilla una novilla con bastante característica lechera ahorita tiene 20 meses de edad ya un poco pronto estará lista para poder peñarse pues ahí la tenemos disponible bien amigos a continuación le presentamos otro ejemplar más en este caso la rafa guir es una hembra y qué cualidades tiene muy buenas don jovel que van a ser de mucha valía para los ranchos en los cuales se lleve la vaca guir pura el nombre del padre no lo recuerdo muy bien se me ha escapado pero es una animal muy bonita con bastante raza ya tuvo un parto ahorita no se ha preñado para su segundo parto está vacía pero esperamos que pronto se se preñe para poderla vender bueno se vende así o como el cliente guste verdad la más bonita creo que la majarisca muy bien amigos les traemos la la siguiente vaca disponible que está recién parida si ustedes aprovechan al máximo la leche de esta vaca cometen a don jovel algunos detalles sobre esta vaca y su cría pues acá tenemos es una novia de un encaste con jersey ella fue preñada con un embrión guir puro ahorita tiene dos días de parida es una hembra ella es hija directa directa de yogral y por la madre es genética de sansao y para explicarles un poco bueno me imagino la mayoría de de clientes ya tienen un poco de conocimiento lo que es una fertilización in vitro verdad esta se hizo acá en el rancho es donde se selecciona una receptora se le pone un embrión guir puro ella nada más sirve como como receptora pues nada más presta su vientre para poder desarrollar esta cría mientras nace y todo y luego la crece normal pero si usted está bien ella no tiene nada que ver con la madre pues porque ella nada más es como una madre adoptiva verdad que que va a desarrollar la cría y todo pues ahí la tenemos si algún cliente le interesa pues está disponible usted vende la vaca y la cría si alguien la quiere o solo la cría pues lo que el cliente guste si quiere solo la cría la cría la vaca no la puedo vender sola porque necesito que le esté dando la leche con 500 dólares se le puede reservar la cría si es macho o hembra es hembra porque no van a estar pensando ahí que vale 1500 dólares o 2000 dólares estamos hablando de un embrión pues hija de yogral yogral es un toro ahorita que está pegando bastante y otro detalle esto no es tan sencillo de hacerse pues requiere de mucho esfuerzo y aparte de eso lo que se invierte para poder lograr preñar una hembra de embrión no es nada fácil solo el que lo ha hecho ya sabe ya el trabajo y los costos que esto requiere magnífico voy a mostrarles la cría amigos a continuación para que la puedan ver ojalá que no me cornee la vaca no 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 sí Gracias.